¡Suscríbete al canal! No tenemos el mismo modo, prestigio no, voy a jugar casería Cúpula láser porque no tengo otra El ingeniero porque no tengo el otro Escudo porque no tengo nada más Y ya está, habrá que elegir el tamaño del mapa Los juegos en difícil Brutal todavía no, no me atrevo Y mapa grande, un mapa grande para sesiones que pueden durar varias horas Lo que dure, me suda el nabo Vaya juegazo Vamos a desbloquear todo, todo lo que esté disponible Hasta el día de hoy Lo quiero ir desbloqueando Ya jugaremos también una en brutal, a ver que tal Let's go Desbloqueamos en el directo El mapa de los mastodontes Vale Aquí hay recursos Que no sé que son los mastodontes No tengo ni puta idea Vale, lo primero el radar, vale Me gusta pillar primero el radar Sobre todo para Eso, para saber cuando debo volver a casa Supongo que el mapa de los mastodontes se referirá A nuevos enemigos, ¿no? Vale, aquí tenemos recursos también A ver si me da tiempo de mejorar la velocidad o el pico Tengo que dejar algo Tengo cuatro con eso, ¿verdad? Cuatro, pues... velocidad Lo considero más importante que el pico A inicio, ¿verdad? Claro, pero como si fuese ya un experto en este juego Va la agüita Va a defender Vaya juegazo, tío Vaya juegazo Tenemos dos de agua Y dos normales ¿Nos puede dar para algo? Absurdamente para nada Bueno, para la cantidad de recursos La zona estructural de la cúpula Va a defender ¿Por dónde viene el primer concho a su madre? Por aquí Sigamos Voy por la izquierda ahora, ¿vale? Recursos rápidos ¡Qué bien, tío! Pocos Pero está bien Teníamos dos más tres Perdón, teníamos uno, perdón Tengo para el pico, ¿no? Sí, bueno, taladro Agüita A defender A defender Buf Qué mala Qué mala run esta, ¿eh? O sea, esta vuelta Ha sido un poco pocha, tío Vale, hay que mejorar el daño Del taladro, ¿eh? Del láser, perdón Y buscar algún chip de mejora Tío, me gustaría conseguir Lo primero de todo Esto no No me refería a esto Uh, aquí hay cristales, ¿eh? Vale Prefiero los cristales Así que hay que conseguir un chip Cuanto antes Un chip de mejora, ¿vale? Y conseguir el láser que stunea Ese láser está increíble Algún teleport también La mejora del teleport Está bastante buena El cual te teleporta también recursos Es una pasada ¿Me da tiempo a recoger aquello? Creo que me estoy arriesgando Sí, sí, me da tiempo Tengo seis Mejorar el daño ¿Cuánto es? Seis Perfecto A defender Vale No me ha roto el escudo Está muy bien Sesiones que pueden durar Horas Dice, ¿sabes? Seguramente que hay una forma Mejor de optimizar El El taladreo Seguro De hecho, hay que ya Mira, hemos llegado ya Capa nueva Uff Mira, ahí tenemos agua Es una línea rec Bien Hay que mejorar la capacidad Que si no Va a costar bastante Y la velocidad de movimiento Del láser También sería interesante Mejorarlo O sea Mejorarnos Esto Eh Vale El poder llevar más cosas Sin sufrir tanto Penalización por peso Tengo que volver No puedo recoger eso Me atacan Vale Me están jodiendo bastante Bien Unos recursos por allí Unos pocos por acá Vale, mira Más recursos Perfecto, tío Bastantes, además Con esto puedo mejorar La velocidad del Del láser Lo cual es Absolutamente maravilloso Más Perfecto, tío Joder, que cantidad De recursos, ¿no? Esta run si es buena Esta Yo voy a llamar run Al tiempo entre oleadas ¿Vale? O sea, no me refiero Run como toda la partida Sino run Entre oleadas Vale Perfecto, vámonos Joder, he conseguido Un montón ahora, eh Que maravilla Y a tiempo Vale Eh Velocidad de movimiento Quizá un poco más de daño No Velocidad de movimiento Seguro, ¿vale? Y Quizá Más taladro O más vida Para la cúpula Usa agua Para sobrecargar El escudo De forma anual Y que absorba Más daño En la siguiente oleada Electroexplosión El reflejo Es bueno Porque refleja Los proyectiles ¿Vale? Si te vienen muchos aéreos Voy a mejorar Me taladro Vale Se mueve mucho más rápido Por aquí Chiquitines Vale Una wave tranquilita Bien 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 Coño El taladro Tío Que fuerte No podemos Con todo esto Vale La vuelta Exploro un poco más No hay nada ahí Se me va a romper este Agüita por aquí Un chip Pero eso es llevarme el chip ¿Vale? Antes que recursos El chip es una mejora Como sea el rayo aturdidor Triunfamos bastante Uf lo que pesa Me atacan Me atacan Me atacan Rápido Por favor Rápido Sonda Añade una sonda a tu traje Que al activarla Envía un pulso Y revela recursos cercanos Esto es muy bueno Debe recargarse en el puesto de carga Bajo la cúpula Brocakin Adopte una adorable criatura A la que le encanta excavar Lleva la mina Y déjala donde quieras que trabaje Dale un toque para despertar Cuando se duerma Destruyes el artilugio Y otorgas dos de cobalto Esto no es malo Destruyes lo rojo Y lo conviertes en dos verdes Pero Voy a pillar la sonda ¿Cómo utilizo la sonda? Pulsa aquí Vale Gracias por la respuesta ¿Qué es esto? Vale, hay recursos abajo Acabas de encontrar una semilla De árbol mineral Puede crecer Esto convirtiese en un árbol Que echa raíces en las baldosas Pero si hay recursos Dependiendo de los recursos De baldosas Enraizadas Pero mientras la semilla Dejala caer sobre una baldosa Que la deje caer ¿Dónde? ¿Producirá recursos Dependiendo de los recursos? No entiendo nada Puede crecer Esta convirtiese en un árbol Que echa raíces en las baldosas ¿En qué baldosa? Producirá recursos Dependiendo de los recursos De las baldosas enraizadas Para plantar la semilla Deja caerse una baldosa ¿Qué baldosa, tío? ¿En qué baldosa? ¿Aquí? No, ahí no puede entrar ¿Aquí? No entiendo nada ¿Eh? ¿Ahí? No entiendo, chicos ¿La pongo en ese cristal? Ah, mira Ha echado raíces aquí ¿No? Creo que ha echado raíces ahí A ver A ver Ya no puedo cogerla Ya no puedo recogerla Vale Es que no entendía Lo de baldosas Loco Llamadme imbécil si queréis Te juro que no lo entendía Es que en la En Dome Romantic Que era el juego de Ichío Podías tener un árbol En... En... En tu domo ¿Sabes? Yo dije ¿Será que tengo que llevarlo al domo O algo? Ole ¿Hay recursos ahí también? Ah, vale Aquí están los rojos ¿Sabes? Podías tener un árbol En tu domo Y dije ¿Será eso? ¿Se referirá a eso? ¿Y qué recursos me va a generar En esa baldosa de mierda, tío? Vamos a recargar esto Tengo 17 Vale, un poco más de daño Y ahora Más traje, ¿vale? Hay que mejorar más el traje Este láser ya es potente He tenido suerte con los recursos Me atrevería a decir Que he tenido muchísima suerte Con los recursos Mira, el árbol sigue subiendo La he plantado mal Fijo que la he plantado Pero claro, es lo que tiene El desconocimiento Perdonadme Ya para la siguiente run Madre mía Para la siguiente run Ya sabemos cómo funciona Vale, voy a dejarlo rojo ahí Me va a llevar esto Y me mejoro La velocidad, yo creo Vale O la velocidad de transporte Me mejoro Me mejoro la velocidad Del personaje La del personaje mejor Sí Los propulsores mejor Vale, yo entiendo que Al árbol ese hay que dejarle crecer todavía Ahí no hay nada más Ahí no hay nada más Vale, vamos por este lado Vámonos ¿Puedo reparar un poco esto? Vale Ya me encargaré de los voladores Bien Seguimos, vale El árbol sigue creciendo ¿Verdad? No voy a romperlo todavía Creo que no debo romperle aún Hay que dejar Yo creo que dos filas Sin minar ¿Sabéis? Perfecto esto, tío No puedo llevarlo Mira, hay más recursos ahí Que me los dejé antes Vale ¿Qué hago, tío? ¿Lo rompo todavía? No, voy a dejarlo ahí ¿Vale? A ver qué pasa Tengo para mejorarme algo de esto La capacidad, por ejemplo Bien No sé cuán worth es mejorarte la capacidad O sea, sí que lo es Pero Por encima De otras cosas, tío No hay nada No hay nada por ahí ya Al menos a donde ha pillado eso No hay nada Vale, carga esto Perfecto Hay mejoras del escáner Ahora que lo tenemos Level up Mejora la sonda En general Dos cargas Seis casillas Velocidad de impulso Esto es muy bueno, ¿eh? Mejorarme la velocidad También estaría guay Mejora de forma masiva La potencia de tu láser Pero apenas puede moverse Mientras dispara Moverme mientras disparo Me suda la polla, tío Instale una segunda torreta láser Pero divide la potencia de fuego Entre las dos El láser se mueve a su velocidad máxima Esto estaría muy bien ¿Y luego qué tenemos? Aumenta el alcance de la sonda Pero pierde una carga No importa Una sonda rápida De alcance corto Pero con más cargas Añade un módulo de memoria A la sonda Que marca la ubicación Del recurso durante más tiempo Esto no está mal Para recordar Dónde lo has puesto Se recargará lentamente Con el paso del tiempo Esto es muy bueno Mejorarme esto, ¿vale? Y una sonda mucho mayor Estaría guapo Pero creo que voy a guardarme Los recursos Mejoro el escudo, tío Vale, escudito Bien, ¿no? Más escudo, tío Está bastante bien Un catapultero de estos Catapulteros, le digo Es que son como catapultas, ¿eh? O sea, literal Son como catapultas Mira el árbol, tú Que va a generar ese árbol, tío Ahí viene aquí Vale Y para la izquierda También había Vale, abajo Abajo e izquierda ¿Qué hago? ¿Lo rompo, tíos? No sé qué hacer Ah, y te recargaras dos de una Qué bien Aquí ya Más taladro estaría bien, ¿eh? ¿Dónde estaba, coño? ¿Dónde estaba, tío? Vale, justo abajo Ok Vale, vale, vale Vale, vale Tengo 9 ¿Qué es esto? Refuerza la superficie de la cúpula para que reciba menos daño a los golpes cuerpo a cuerpo Esto no está mal Y con dos de estos me lo puedo permitir Perfecto Y con esto refuerza aún más Me falta uno Más vida Podremos ahorrar para esto, eh Un láser ultra potente O una sonda de mucho mayor alcance Mira Me ha generado uno Pero Ha tardado mucho, yo creo que Creo que tiene que pillar Eh ¿Cómo decir? Hostia, se cayó Quería dejarlos ahí, ¿sabes? Igual tiene que abarcar mucho terreno El agua me la suda, tío Lo que notas es una idea, eh Cuanto más abajo vas Más recursos, eh Vale Mira todo lo que llevo ¿Cuántos llevo, tío? Igual cuanto más casillas pilla Cuanto más baldosas pilla Más genera Pilla, pilla He traído muchísimo He traído Tengo 20 ¿Esto qué es? Más salud Vale, yo creo que es fuerza taladro Y velocidad de movimiento, eh Y velocidad de movimiento Lo siguiente Y luego ya Poder al láser Para ir ya A tos fuertes Qué asco Los putos voladores, tío Vamos a reparar, ¿no? Un poco Mira otro más Qué guay Por ahí se ve caído uno Un chip de mejora, tío Vale Vamos a llevarnos todo esto Por favor, que sea el láser aturdidor Por favor, el láser aturdidor Me viene muy bien Me va a generar uno en cada run Está bastante guapo Condensador Añade una máquina bajo la cúpula Que produce agua poco a poco Gracias a la condensación Añade una máquina bajo la cúpula Que crea cargas explosivas con agua Llévalas a las minas Y suéltalas para detonarlas Vamos a probar eso, tío A verlas Radio de la explosión aumenta Las cargas se pegan al primer muro Que tocan y una explosión dirigida Escabe un túnel en él La carga explosiva estalla Al impactar contra una superficie Aumenta el radio de la explosión Reduce el tiempo necesario Para crear una carga explosiva No, voy a mejorarme el traje, tío Más velocidad Y ya ¿Cómo la coloco, tío? ¿Cómo lo hago, tío? Me ha marcado algo, eh He escuchado el clink Pero a saber dónde, tío Calentada máxima, eh Joder Las oleadas son bestiales ya, eh No prometo que me lo pase, eh No lo prometo Para nada Una reparación Ya cogeremos eso Por aquí no hay nada, eh Vale, ahí tenemos Vale, perfecto Un montón Pero necesito rojo, eh Vale, creo que voy a aumentar No sé si aumentar el daño Del láser, tío Qué aumento, tío Creo que mi traje está perfecto ya O sea, puedo pillar un montón de recursos Lo que necesito es poder defenderme mejor, eh Vale He traído un montón Necesitamos mover el láser más rápido Pero creo que más escudo también estaría bien, eh Vida Escudo estaría La reducción de daño cuerpo a cuerpo estaría cojonudo, tío Más escudo también Y listo ¿Puedo pillar algo antes de subir? No hay nada realmente por aquí, ¿no? Oye, esto se va a generar ¿Cuánto tardará? Joder con los voladores, tío ¡Lo que tanquea este! ¡Jesucito de mi vida! ¡Sos tocho, eh! Aquí no habrá nada, ¿no? Y hacia abajo también hay Luego volvemos a por más Por cierto, cada oleada O sea, entre oleada y oleada Creo que hay un minuto Un minuto y diez segundos o algo así Que no es mucho, pero Vamos a utilizarla para gastarla, ¿vale? Para allá abajo hay más recursos Ok Se me ha roto, tío Con esto puedo mejorarme el escudo, ¿no? No, sí Vale, más defensa cuerpo a cuerpo Uf, qué bien Y he llegado a tiempo para defender Aguanta el escudo ahora, ¿eh? Madre, lo que tanquea eso, tío Lo que tanquea eso, cabrón Tengo agua Tengo agua, pero es que el agua Ahora mismo me suda un poco El pie Vale, ahí tenemos rojo El rojo Había recursos aquí, tío No puedo llevármelo todo Vale El rojo me viene bien para reparar Para eso es que vale, de hecho Que me le he puesto el... Bueno, ya sé cómo funciona la semilla La próxima vez no la voy a cagar tanto, ¿eh? Con la semilla Espero Espero no cagarla tanto con la semilla La próxima vez Quiero este rojo, ¿vale? Vámonos Por favor, no te quedes pillado en las esquinas Vámonos Podemos reparar un poquito Y tenemos 20 Con 20 mejoramos el taladro a tope O podemos esperar y dar más... Voy a darle más daño al láser, ¿eh? Más daño al láser A ver si sobrevivimos Está guay El activable de repeler ataque Estaría bien Estaría bastante bien El activable de repeler los ataques, tío ¿Se ha roto una casilla? Sí, ¿verdad? Vale, sé que hacia abajo hay más recursos ¿Esto que no se puede ir por ese lado? ¿What? Madre mía Vale, con esto me pongo el láser A tope de daño Tenemos una bomba No, esto no es Láser a tope de daño Y esto también Esto estaría cojonudo, ¿eh? Esto Pero había que darle esto primero, ¿no? Vale, puedo meter esta bomba Abajo Rápido No, lo he hecho mal Me ha suelto ahí Me la he puesto mal Soy imbécil Mira el rayo Mira el rayo Y aún así lo que tanquean esos, ¿eh? El rayo, tú Qué locura Ah, mira Te marca con... Con fueguitos ¿Cuándo va a estar lista la bomba, no? Vamos a romper por el centro, por aquí Por si hay algo Hay recursos para aburrir, ¿eh? Ahí está Madre lo que hay aquí Madre, qué pedazo de yacimiento Madre, vamos a llevarnos todo esto, ¿eh? Y eso lo venimos a buscar después Uff Aladremos hacia arriba No pasa nada Y veremos un poco el camino Sobre todo la... Las aberturas estas Están pequeñitas Eh... ¿Me va a dar tiempo a subir? ¿Por estar taladrando? Sí, ¿no? Cinco, cuatro, tres Uno Mierda Por estar taladrando, tío Oh, qué calentada, ¿no? Sí, sí Madre mía Madre mía Me han hecho polvo, tío Me han hecho polvo, tío Vale Vale Esto es mucha más vida La cúpula Cien más Pero necesito mover el taladro más rápido El láser más rápido Más escudo También estaría bien Es que ya estoy yendo cada vez más abajo Y me cuesta un montón ¿Dónde ha marcado? ¿Ha marcado abajo? Vamos a tirar para abajo Hay más para la derecha Me dejé un montón a la derecha también Vale, luego venimos Es que es tan grande ya el mapa Que a veces hasta me cuesta orientarme Fíjate lo que te digo Me cuesta orientarme, tío Rápido, rápido, rápido Rápido Creo que es abajo del todo, ¿verdad? O sea, bajar a full por aquí Me equivoco de botón, tío ¿Vantará ahí? Vale Creo que me da tiempo a subir con todo esto Sí Veintiséis Tengo, ¿eh? Más escudo Podrías poner más escudo Y que el láser se mueva a su máxima velocidad Vale, el láser a máxima velocidad Se mueve que flipas de rápido Creo que incluso se mueve más rápido De lo que puedo controlar Vale, a los pequeños primero Y luego a este que es el más lento Hay que priorizar a los A los más rápidos, ¿sabes? A los más lentos para el final Eso lo cojo después Bien Bien, rojo me hace falta Esto es agua rojo, ¿no? No me interesa esto, tío Pero bueno Son recursos, al fin y al cabo Ahí tenemos agua también Un chip de mejora Tiremos un chip aquí, tío Y un montón de recursos aquí todavía ¿Podré llegar con todo? ¿Sí que me maten? El láser stun estaría guay, ¿eh? Sube, por Dios Quedan cinco segundos ¡Sube! ¡Sube! He llegado Láser aturdidor Ascensor Hostia, el ascensor es Jesucristo, tío Instale un ascensor automático Que lleva los recursos extraídos Para su procesamiento en la Q Esto es increíble Es mucho mejor que el láser Os lo prometo Es mucho mejor que el láser, ¿eh? Voy a ponerme vida Una wave facilita, ¿no? Mira En este En el ascensor Hay que quitar esto Pones los recursos Está increíble el ascensor Está increíble Vale Creo que voy a ponerme No sé qué Hay que abrirle paso, ¿eh? Hay que abrirle camino Voy a ponerme el taladro, ¿vale? No me he mejorado No me he puesto el escáner, tío Voy a excavar sin el escáner, tío Estoy trolleando Excavar sin el escáner Estoy trolleando Mira Mira Qué suerte, ¿no? Qué suerte, tú Mira, qué cuesta picar ahí Parece que sube muy lento Bueno, espérate Ni sube Ni siquiera está subiendo ¿What? Va para arriba Va muy lento Va muy lento, ¿no? El ascensor Hostias Cagada Cagada, chicos Qué difícil es darles a los voladores Porque van tan lento Porque van tan lento los recursos Que estoy haciendo mal A ver el ascensor Instala orbes de carga adicionales Orbes de carga Los orbes se mueven más rápido El ascensor aumenta la velocidad cuando estás dentro Y te mueves hacia arriba Esto es buenísimo El ascensor aumentará aún más tu velocidad Los orbes transportan cuatro recursos Me doy todo, ¿no? Y iremos mejorando esto también Las cargas Los adhesivos La cúpula habría que mejorarla también Voy a ponerme una habilidad de combate, tío Segundo A ver, tiene que haber más recursos por aquí En algún lado Seguro Mira el... ¡Ah! Suben con los orbes Vale, eso lo explica todo ya Bueno, no hay nada, tío Mira, buscando bronce Lo que me cuesta romper esto Lo que cuesta romper esto Madre de Jesús ¡Qué pedazo de yacimiento! Vale, hay que ponerlos en el ascensor, ¿eh? Hay que subir para arriba ¡Hostia, la velocidad es la que sube, tú! Ay, mira, mira el orbe Vale, vamos a reparar Y... ¿Con cinco puedo hacer algo? Vale, me puedo dar la habilidad de... Reflejo Joder, qué rápido va el láser, tío Lo hice mal Bueno, ni tan mal, ¿no? Tampoco ¿Y ese? Mierda, creo que era el último Me he confiado Me he confiado muchísimo, tío Me he confiado Una auténtica barbaridad Míralo Llevan tres Más recursos por ahí Agüilla Esta roca tengo que mejorar el taladro ya Dios Dios, todo lo que hay aquí ¿Por qué no sube el ascensor? ¿Puedo subir yo todo? Como voy más rápido ¿Sabes? Como que da un poco igual El peso No da igual el peso Pero puedo llevar más peso Al ascensor Al subirme más rápido Al ascensor Voy a mejorar el taladro, eh O la carga O la movilidad No sé, tío Ah, el taladro me falta Me faltan dos para el taladro ¿Me puedo dar velocidad de movimiento? ¿Me puedo dar carga? Me voy a llevar carga, yo creo Vale Y... Ya, ¿no? Uno de este A defendernos Venga ¿Cuánto llevamos? 52 minutos La virgen Como me cuesta Me cuesta un montón dar, tío Podría ponerme el láser Teledirigido Para que me ayude un poco A moverlo Porque me cuesta infinito Esto tiene que ser agua O rojo No hay nada Por aquí Lo que me cuesta romper ahí Vale, yo me deje recursos Por la derecha, ¿verdad? Bastantes, además Creo Un huevo Vale, parece que no hay nada Vamos al ascensor Que se me rompe Que se me rompe Vale Habría espacio, tío Traigo un montón, eh Vale El láser a la máxima velocidad, ¿no? El láser impacta contra proyectiles de energía Eso no está mal Instalar una cabeza giratoria Que corrija automáticamente tu puntería Cuando el disparo pasaría cerca del objetivo Esto es bastante bueno, eh Pero igual el escudo renta más, eh El escudo... Voy a poner la mira Y luego ya iré mejorando el resto Escudo mucho mejor La mira y luego me pongo el teledirigido ese Es que el láser se mueve ya tan rápido Un chiquitines por aquí, ¿no? Hombre, la línea de apuntado no es mala, eh La cosa está complicada Aquí no hay nada, ¿verdad? Estoy odiando bastante... Bien, recursos por ahí Estoy odiando un montón picaras ciegas, eh O sea, si no tengo mi sonda de... De sondeo Odio ponerme a picar, tío Vale, vamos a dejar eso por ahí ¡Uf! Un chip aquí, tío Otro chip más Joder, que más mejoras me van a dar, tío ¿Qué más mejoras me pueden dar, tío? Luego me lo llevo, ¿vale? Vamos a llevar todos estos recursos Para arriba ¿Cuánto llevo encima? 5, 6, 8 Llevo como 15, ¿no? Creo que llevo como 15, tío ¡Waja! ¡Qué barbaridad! Ni entran todos Vale ¿Esto coño era? Ah, el número de oleadas que he sobrevivido Como que me sube bastante, ¿no? Vale, taladro máximo nivel Taladro máximo nivel ¡Coño! Que lo puedo seguir reforzando Vale, lo próximo es esto Y luego ya, pues, mejoraremos Cositas Ascensor y demás El ascensor también estaría guay mejorarlo, ¿eh? ¿Esto que es un bombardero o qué es eso? Joder, me ha costado, ¿eh? Ha sido duro, ¿eh? Hay que pillar el chip Nada Nada ¿What? Ah, vale Vale, vale Estamos cerca de la reliquia, ¿eh? Está por acá De hecho, puede que esta sea la última capa, ¿no? Lo que me cuesta picar Vale Vale, mira, está para allá La reliquia está para allá La encontraremos, ¿eh? Vámonos para arriba con el chip Qué guapo está este juego, ¿eh? Como vicia, ¿eh? Láser aturdidor Papito Vale Las mejoras de láser aturdidor también son bastante buenas, ¿eh? Tiempo de disparo Más daño Velocidad Una IA sencilla Controlará el láser aturdidor incluso cuando no estés en el puesto de control Más velocidad Más daño Vale, hay que mejorar el láser, tío Daño está bien, ¿eh? Y velocidad también hay que ponérselo El láser te indica dónde viene el primer enemigo, ¿eh? ¿Sabéis? Uy, qué rápido se mueve, tío El reflejo me parece goto Bastante goto Lo he subestimado demasiado Uy, no tengo No me he puesto lo de la sonda, tío Bueno, vámonos para abajo, ¿eh? No me he puesto la puta sonda, bro Mira Vale, eso es lo que te digo Hacemos un picado en horizontal Nos llevamos todo Para arriba Voy más rápido ¿Voy más rápido o es idea mía en el ascensor? Aunque lleve carga Yo es idea mía, ¿eh? Yo creo que voy igual Todo lo que llevo, chau Quería esto, ¿verdad? Esto que es el láser Esto que es el láser Más daño en el láser La bomba Me sude un poco la polla, tío Quizá Un alcance mayor Me gusta el alcance mayor Y mejorar también el ascensor Bueno, el ascensor ya A estas alturas A ver si me da tiempo De bajar suficiente Y meter una bomba por ahí abajo Aunque está La reliquia está para la izquierda, ¿eh? Vale Simplemente por gastarle Generar otra Y tener ya ese hueco ahí Puede haber recursos ahí Combate La sala aturdidor Me indica por dónde vienen Por aquí ¡Y ojo! Gente, mi ojo Joder, no puedo ¿Vengan todos por aquí Por la derecha? No Defendido, ¿no? Vale Como la reliquia está para acá Busquémosla, ¿no? Joder, qué difícil me lo ponen, tío ¿Me puedo mejorar la velocidad? No No me va a dar Busquémos la super reliquia ¡El teleport! ¡El teleport! Esto mola bastante Pues puedes hacer así Bien Puedes dejar eso ahí Y luego volver A él directamente ¿Sabes? Vale Llevo demasiadas cosas Increíble Coño El teleport Qué suerte Hemos encontrado Un montón de cosas Y llevo encima 4, 4, 8 Llevo como 15, ¿no? El ascensor al final O sea Le das una utilidad Un par de runes Pero luego ya No sé Vale Me puedo mejorar esto Pero creo que es un poco relevante Igual me convendría Mejorarme la velocidad De movimiento Voy a probar esto Quiero probarlo, ¿vale? El giro ese Y... Reflejar más a menudo Durante una cantidad O más breve Fuerza de la sobrecarga Sobrecargar escudos Fuerza de la sobrecarga Tiempo de disparo No sé qué Mejorar la bomba Como que me sude un poco El nabo, eh Te lo digo Esto se recarga solo, ¿no? Eso está guapo No tengo que recargarlo yo Y el ascensor Me da un poco igual Voy a mejorar mi personaje Velocidad y todo eso Y da igual Me equivoqué Le he dado sin querer Qué gilipollas Tío, perdón Vale Y... Y... ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Lo que hay por ahí! ¡Madre! No puedo moverme Vale Quedan muy poquitas runs, ¿eh? Hasta la super reliquia Y ya nos terminamos La partida Lo que ya no voy a poder hacer El teleporto Bueno Puedo ponerlo ahí Está muy cerca del principio Pero bueno Para usarlo Está muy bien el arbolito Al final me ha dado como 10 De carbono o algo así Me ha dado un montón, ¿eh? Me ha generado muchísimo carbono Parece que no, pero Vale Velocidad de movimiento Completamente a tope A ver la velocidad La que nos movemos Vamos la hostia de rápido, ¿eh? Lo siguiente va a ser Carga Yo creo que me da igual Taladro, tío Bueno, taladro también me da igual Realmente Es que no me hace falta nada más El ascensor no me interesa La bomba tampoco El... Este... Sí, supongo Voy a romper por puro placer, ¿vale? Hasta que llegue la wave Ya ¿Dónde viene? Voladores Los odio, coño El reflejo es Dios, ¿eh? El reflejo es Diosito Por aquí Bueno, por ahí puede haber recursos Pero... Otra conexión Está la super reliquia ya por aquí ¿Veis los cables, no? Los cables indican dónde está Es aquí ya ¿Lo que he activado todo? Están todas las conexiones hechas Están todas las conexiones hechas ya Y con esto, chicos Nos pasamos la run Podríamos seguir jugando, ¿eh? O sea, podríamos no recoger la super reliquia Y seguir explorando Seguir sacando recursos Mejorar del todo Todo el domo, el personaje Las habilidades, todo Pero... Nos vamos, ¿no? Nos pasamos la run Llevamos una hora y cuarto ya ¿Está aquí? Tengo una duda Si rompo esto Puedo ponerla en otro lado Tío Puedes plantarla por ahí Vale Creo, si no me equivoco Que es imposible Defender esto, ¿vale? Creo que es una wave Infinita Gigante Brutal Hasta que te mueres No puedes defender Es imposible Lo que no es bloqueado A lo grande ¿Qué es? No puedo verlo, ¿vale? Oleas sobrevividas Veintinueve Veintinueve oleadas, ¿eh? Difícil Desbloquea un nuevo elemento Seisiona que desbloquea Cobalto fijado Nueva variante de modo de juego El mapa no tiene cobalto Y no puedes generarlo Pero empieza con una buena cantidad Cuenta regresiva El multiplicador de prestigio Comienza siendo alto Y disminuye con cada oleada Cuenta regresiva, por ejemplo ¿No hemos desbloqueado nada más? Prestigio Ya que es normal O cuenta regresiva Vale El prestigio es un modo ¿Cómo decirlo? De ladder Creo Vas generando cobalto Lo vas depositando Y vas ganando como puntos Y es infinito, ¿vale? Cuanto más puntos ganas Hay como un Supongo que hay como una leaderboard O algo así El que más gane Pues ya está Se pone primero Pues poco más, ¿no? Buena run, gente En difícil Habría que probarlo en brutal A ver qué tal Y el mapa gigante Espero que os haya gustado Dejate un like Y recuerda Pásate por el canal secundario Que también estamos subiendo Series guapas, ¿vale? Posión Permit Haiku Isaac Y poco más Nos vemos Chao Sí Pásate